Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Egin en este 1 de diciembre. Comenzamos el mes con el repaso diario a las noticias más destacadas. El Ayuntamiento de Egin ya es socio oficial del itinerario cultural del Consejo de Europa Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, que lo forman 47 instituciones de nueve países diferentes. El MUS albergaba en la tarde de ayer la gala de clausura del 40 aniversario del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Egin, una cita donde se ha reconocido alcaldes y concejales a lo largo de estos 40 años, cuerpos y fuerzas de seguridad, al igual que asociaciones, colectivos, ONGs, entre otros. Cruz Roja Tobarra hará una marcha homenaje para conmemorar el Día del Voluntariado y se plantará un árbol como símbolo de agradecimiento de las personas altruistas que dan su tiempo por los demás. El Grupo de Desarrollo y el Centro de la Mujer han realizado actividades en los centros educativos de Tobarra, Fuente Álamo, ONTUR y Albatana para eliminar la violencia de género. El Archivo Municipal acoge la exposición de la artista llenera Isabel Baskerville, donde muestra sus obras cronológicamente. Estará abierta al público desde hoy viernes 1 de diciembre hasta el próximo 31 de enero. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha empezado hoy a pagar las ayudas de reestructuración del viñedo del primer pago del año 2024 que asciende a 4 millones de euros. El Ayuntamiento de Egin ya es socio oficial del itinerario cultural del Consejo de Europa Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, como se ha aprobado por unanimidad en la Asamblea Anual celebrada hoy en el Museo SOA de Portugal. Egin ya es socio del itinerario, siendo a partir de ahora una de las 47 instituciones de nueve países diferentes que forman parte de esta entidad. El Conjunto Arqueológico de Minateda lo forman el abrigo grande junto a otra serie de abrigos menores, hasta cinco, que componen este rico recurso histórico que ya forma parte de este itinerario europeo. El estilo de arte rupestre de Minateda es levantino naturalista, con escenas de caza y animales, como el estilo esquemático lineal y geométrico. El director del Museo Pablo Canovas ha sido el encargado de presentar los recursos de Egin en una exposición titulada Una ciudad en el camino, y el encargado de recoger la certificación como socio oficial del itinerario cultural del Consejo de Europa Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. Este viernes se tendría que haber celebrado en Egin el Día de las Capacidades Diferentes en los soportales del recinto ferial, con la programación repleta de actividades, con la gran innovación este año de la invitación de los colegios. La inclusión, el objetivo de la celebración del Día de las Capacidades Diferentes, que se conmemora el próximo domingo 3 de diciembre, se ha suspendido debido a las inclemencias meteorológicas como ha anunciado el Ayuntamiento de Egin. Una mañana con diferentes actividades programadas que todavía no tiene un día fijo para poder realizarlas. El MUS albergaba en la tarde de ayer la gala de clausura del 40 aniversario del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Egin. Una gala emotiva donde se hizo balance de este pilar fundamental para la sociedad y qué mejor que Maricarmen Ríos, trabajadora social desde el año 1984. Cada una de nosotros tendría experiencias que contar, anécdotas que destacar, que forman parte de estos 40 años de funcionamiento de nuestros servicios sociales. Vamos a hacer memoria, como comentaba Llanos, y a recordar algunas. En relación a la corporación, en mayo de 1983 y a raíz de las elecciones locales, se creó la primera Concejalía de Bienestar Social. Siendo el alcalde de Gíndola, Antonio Pina, en sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 8 de junio de 1983, se constituyó la Comisión de Bienestar Social, designando como presidente de la misma a don Manuel Esparcia García. Los asuntos a su cargo eran beneficencia, asistencia social, paro, tercera edad, guarderías infantiles, atención a grupos marginados y minusválidos. Con un estilo asistencialista, propio de aquellos años, más cercano a la caridad y a la beneficencia, que a la red de prestaciones, servicios y recursos, que ofrece más tarde el sistema público de servicios sociales. Desde aquellos años, hemos trabajado con numerosos concejales y alcaldes de distintos signos políticos, que merecen en esta celebración un acto de reconocimiento. Una cita donde se reconocía a todos los alcaldes y concejales de las diferentes corporaciones a lo largo de estos 40 años. También al equipo de profesionales y a la Junta de Comunidades a través de la Delegación de Bienestar Social, por el apoyo a lo largo de estos años. Humildemente, en representación de nuestra delegada provincial, Toñi Coloma, que la mayoría de vosotras y vosotros la conoceréis y que no ha podido estar aquí con nosotras, por razones personales y de salud también un poco, pues nada, os queríamos transmitir las palabras que hemos hablado con ella con respecto a esta gala, de estos 40 años de servicios sociales en Egin. Ella nos habla de sus primeros contactos ya con vosotras y con vosotros allá por el año 1988, cuando ella trabajaba en el Buen Suceso, en Albacete, en el Centro de Protección, y allí había algún niño de Egin, con lo cual, pues bueno, ya empezó a tener contacto con los servicios sociales. Posteriormente ya en su equipo, en su trabajo, como psicóloga en el equipo de menores, pues la zona que ella llevaba, además de algún barrio de Albacete, toda la zona de Elche y demás, era por supuesto Egin. Y ahí tuvo pues como el contacto súper estrecho ya con el equipo de servicios sociales y además en temas tan importantes como es los menores en situaciones de riesgo o en situaciones de desprotección. Ahí ya coincidí yo también con Toñi y por supuesto también empecé a conocer al equipo de servicios sociales, que ya lo conocía porque fue mi primera experiencia laboral hace 28 años aquí en el Ayuntamiento de Egin. Por tanto, pues es un equipo al que le tengo muchísimo cariño. Los cuerpos y fuerzas de seguridad juegan un papel muy importante, por ello también recibieron un reconocimiento. La acción social se ha desarrollado en todos los ámbitos por asociaciones, colectivos, ONGs, entre otros, por ello también fueron reconocidos. Los servicios sociales son un derecho de todos los ciudadanos y como cualquier derecho, es una obligación de las administraciones públicas prestarlos, pero no solo las administraciones públicas han hecho posible que hayamos llegado a este nivel de desarrollo de la acción social con el que contamos en Egin. No podemos dejar de mostrar nuestro reconocimiento y gratitud a todas las entidades de voluntariado, ONGs, asociaciones con los que hemos podido colaborar, contar o compartir a lo largo de todos estos años. Muchas de ellas actualmente se integran en el Consejo Local de Capacidades Diferentes, al que llamamos En Pleno, junto con el resto de entidades de voluntariado existentes en el municipio. Trabajadores sociales que velan por las personas de nuestra ciudad, por su bienestar y que atienden alrededor de 260. He querido empezar hablando de los técnicos que conforman la plantilla porque esta concejalía es diferente a las demás y os explico por qué. Es una concejalía que hace suya a las dificultades de la población, que busca soluciones a las necesidades de las personas en las diferentes etapas de su vida y que además no mira hacia un lado ante las adversidades. Y todo esto ha sido y es posible gracias a todas las personas y entidades de voluntariado que han sido homenajeadas hoy aquí, contando con las que no han podido venir. Centrándome en los retos que tenemos planificados para los próximos años, tras evaluar que en la población hay un gran desconocimiento de las actividades que se ofrecen, uno de los objetivos que nos planteamos es dar difusión y visibilidad a todos los programas que se realizan dentro del departamento. Además, para planificar hacia dónde nos dirigimos, tenemos que observar dónde nos encontramos. Y una de las características de la sociedad actual es el aumento de la esperanza de vida, lo que nos lleva a afrontar el reto de conseguir un envejecimiento activo en este sector de la población. El alcalde de Gisemanoel Serena también quiso dedicar unas palabras en esta gala resaltando el buen trabajo del Departamento de Servicios Sociales. Pues el trabajo se trata de eso, de tener cariño con la gente, de no ya solo esperar a que vengan con necesidades, sino buscarlas. Es un trabajo intenso, incansable, que tiene que ser incansable, que lleva 40 años y que tiene que ir 40 más. Es un trabajo que se ha hecho gracias a todos los homenajeados aquí hoy, los que llevan 40 años trabajando, los que llevan 40 años con el voluntariado, los que estáis en el servicio ahora mismo y los que tienen que venir. Hablaba Miriam de los retos. Yo le sumaría solo uno. Me parece perfecto todo lo que ha dicho, solo suscribo a Darío Abajo, pero le sumaría un reto por aportar algo, porque si no solo subo para agradecer. El reto de la integración. Es transversal, está incluido en lo que has dicho, pero es un reto que tiene la sociedad llinera hoy en día. Es un reto que lo necesitamos para hacernos una mejor ciudad, porque ha venido mucha gente, que hay gente del pueblo que la considera extraña, extranjera, vienen a trabajar, vienen a buscarse un futuro. Y el futuro que encuentren va a ser lo que nos haga grandes, porque es una masa importante de trabajadores y familias que han venido a contribuir a que Egin se desarrolle, principalmente en la agricultura, pero lo que hay que hacer es integrarlas para que formen parte de Egin, que creemos que es un Egin, que es agricultura, que es comercio, que es industria, que es logística, que es todo. Es un reto importante y desde servicios sociales, aunque hay más departamentos del ayuntamiento que tenemos que trabajar en ello, pero desde servicios sociales tienes una tarea fundamental. Así que ánimo y gracias por vuestro trabajo. Para celebrar el Día del Voluntariado, Cruz Roja Tobarra ha preparado diferentes actividades para mañana, día 2 de diciembre, como homenaje a las personas que altruistamente comparten su tiempo para mejorar la vida de los demás. Pues el Día del Voluntariado es un día muy importante en Cruz Roja, dentro de a lo largo del año tenemos como aquí en Tobarra tres días importantes. El día 8 de mayo, que es el Día de Cruz Roja, el 15 de julio, el 15 de agosto, que hacemos la postulación aquí en el pueblo, y el Día del Voluntariado, por supuesto, ya que el voluntariado es un pilar fundamental para esta institución. Sin el voluntariado no podríamos funcionar ni hacer prácticamente ninguna actividad. A las 11 y media del sábado en el Paseo Príncipe de Asturias con Avenida de la Constitución, habrá una concentración del voluntariado y cualquiera que lo desee para comenzar después una marcha hasta el Parque de las Culturas, acompañados por la agrupación musical Cruz Roja de Tobarra. Vamos a hacer un acto homenaje al voluntariado. Todos los años hacemos algo, nos reunimos o nos hacemos alguna fotillo el día 5 y este año queríamos aprovechar y vamos a intentar juntar al máximo número de voluntariados, por eso lo hacemos el lugar 10 del día 5, que es el día del voluntariado, el día 2 que pilla fin de semana para poder congregar al mayor número de personas y lo que vamos a hacer es una marcha bajando a la avenida de Tobarra y llegaremos al Parque de las Culturas y allí plantaremos un árbol en homenaje al voluntariado del municipio. A ver, es muy difícil de volverle al voluntariado lo que da porque aquí en Tobarra da mucho, a nosotros nos ayuda muchísimo y la asamblea tiene mucho movimiento gracias a ellos y a ellas. Pues era una idea, surgió la idea así, otros años surgió una idea distinta y este año surgió la idea tan bonita de hacerles un homenaje, plantar un árbol para ellos y ellas con una plaga conmemorativa y adelante que hemos tirado con ello. Aunque parezca que el egoísmo mueve el mundo, la ciencia ha descubierto que ser voluntario aumenta la felicidad porque la persona se siente muy realizada al hacer actos altruistas y mejorar el mundo con su granito de arena. Pues aquí ahora mismo estamos rendiendo los 80-90 voluntarios y voluntarias. Pues ser voluntario la verdad es que es una cosa muy personal que para cada persona es distinto, pero sí que es dedicar tu tiempo altruistamente para ayudar a otras personas. Creo que es algo muy bonito y es como una base fundamental de voluntariado, pero ya te digo que es algo muy personal. Para unos es dedicar su tiempo, para otros es aprovechar su tiempo libre, para cada uno es una cosa distinta. El Centro de Mayores pretende promover la creación de nuevas asociaciones este lunes con el objetivo de fomentar el tejido asociativo y conseguir nuevas líneas de financiación. Es que además de coordinarnos con otras asociaciones y entidades afines que fomentan el envejecimiento activo y mejoran la calidad de vida de las personas en general, pues también lo que queremos hacer es promover otro tipo de asociaciones de nueva creación. Este lunes tenemos previsto convocar a las personas interesadas para crear varias asociaciones. No son asociaciones del centro como tal, pero sí van a estar vinculadas al centro en cuanto al uso de instalaciones. La idea es esa, es crear una asociación de personas mayores amigas del Centro de Mayores de Yin, otra asociación que sería un club deportivo para fomentar todo tipo de deportes de mesa, billares y bueno, incluso si en el futuro se pueden incluir dardos para mantener el deporte, o sea, fomentar el deporte y la participación de los mayores y también conseguir recursos. Y algo muy especial sería un club de petanca femenino porque desde hace dos años estamos haciendo campeonatos de petanca y las chicas están muy ilusionadas con practicar este deporte, como siempre decimos, no es un deporte solo para hombres, o sea, la petanca no tiene ni edad ni sexo y queremos fomentar que las personas, las mujeres de Yin, de las pedanías y las personas asociadas al centro, familiares y amigos, practiquen este deporte que tenemos ahí las instalaciones para poder jugar a la petanca, varias pistas y con este tipo de asociaciones lo que queremos hacer es apoyarles todavía más desde nuestro centro de mayores. Estas asociaciones las pueden formar personas del centro o no, pero apoyar a las actividades es objeto de fomentar el envejecimiento activo. Pues es que las asociaciones todavía no están creadas, la reunión del lunes precisamente para preguntarles a las personas interesadas cómo quieren que las hagamos. Puede ser enfocada solo a mayores, pero la idea es que no, la idea es que sea enfocada a cualquier persona que quiera apoyar a estas asociaciones. Para formar parte del centro de mayores hay que tener 60 años cumplidos, no hace falta estar jubilado ni jubilada. Otra opción es ser la pareja de una persona que ya es socia independientemente de la edad que tengas o tener más de 50 años y estar cobrando una pensión de viudedad, una minusvalía, etc. La otra opción sería por circunstancias personales que los trabajadores sociales tendríamos que hacer un informe y también se le podría tramitar el alta. El Grupo de Desarrollo Campos de Gin y el Centro de la Mujer que da cobertura a los pueblos de Tobarra, Fuente Álamo, Ontur y Albatana han realizado actividades en todos los centros educativos para concienciar contra la violencia de género. Pues esta actividad que vamos a hacer esta mañana aquí en el cole forma parte dentro de todo lo que se está haciendo a nivel en los centros educativos. Sobre la prevención de la violencia de género con el lema este año de dale aire a la violencia de género. Entonces lo que se está haciendo en los centros educativos es que los niños están fabricando en tonos morados un abanico con mensajes contra la violencia de género. La simbología pues eso de dale aire a la violencia de género para que se desparezca de nuestro entorno. Se está informando sobre lo que en qué consiste la celebración del día 25 de noviembre que fue el sábado pasado en toda la comarca toda Arralbatana Fuente a la Moyón Tour y bueno pues esta mañana los tutores ya han trabajado lo que ha sido el mensaje que cada niño y cada niña ha puesto en su abanico contra la violencia de género y esta mañana venimos a recoger la información sobre esos mensajes y de manera simbólica a representar en el patio del cole un lazo gigante con todos esos abanicos y otra parte de cuentacuentos vamos a contar con monitores que van a trabajar el cuentacuentos Milobito una historia de violencia de género. Bueno este proyecto nace como un proyecto de colaboración entre el centro de la mujer comarcal y el grupo tenemos el mismo ámbito de actuación bueno en este caso el centro de la mujer de nuestro ámbito de actuación también está ahí como sabéis pero en este caso es un proyecto que nace un poco promovido por el centro de la mujer de los cuatro pueblos más pequeños de la comarca y a nosotros como grupo nos pareció muy buena idea trabajar en común con todos por esta causa por lo que Isabel ha comentado trabajar en los cuatro pueblos las mismas actividades entonces se están haciendo a lo largo de estas de dos semanas se está trabajando en todos los centros educativos de la comarca. Bueno es súper importante trabajar el tema de educación si no educamos en igualdad de género no vamos a poder prevenir entonces para nosotros como centro de mujer y como dentro de todas las actividades y como estamos trabajando también la idea de comarca de hacer la misma línea de trabajo de toda la comarca donde atendemos creemos que es muy importante empezar desde los pequeños con el tema de educación. Uno de los objetivos fundamentales del grupo es la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes y este mensaje me parece que incide directamente en la mejora de la calidad de vida si somos mejores ciudadanos tendremos mejor calidad de vida seguro. El archivo municipal de aquí de Llin va a acoger durante estos días hasta finales de enero la exposición del artista y llinera Marisabel Baskerville conocida por todos bueno Isabel muchísimas gracias por atendernos gracias a vosotros por venir a ver mis cositas bueno primero de todo conocerte un poquito más cuéntanos un poquito sobre ti cómo llegas a este mundo del arte cómo empiezas pues pues de siempre desde niña me ha gustado dibujar la gente mi familia y amigos siempre me regalaban libros de colorear lápices ceras rotuladores y entonces para mí eso era lo más divertido ni las muñecas ni que bueno también jugaba con muñecas pero siempre dibujar y entonces mi familia siempre me ha apoyado mucho en eso que es muy importante que yo desarrollara esa imaginación no intentar capármelo ni decir quítate esas tonterías niña y claro yo cuando llegué a edad de estudiar dije bueno pues voy a hacer bellas artes porque era lo que lo que más me llamaba y claro pues hice bellas artes y es totalmente lo contrario a lo que yo no a lo que yo imaginaba sino a lo que no sé la trayectoria que yo llevaba era todo mucho más serio obviamente bueno y ya empiezas un poquito a hacer tus pinitos bueno para ti propios empiezas a desarrollarte como artista y bueno ya tenemos aquí en el archivo municipal como decíamos esta exposición bueno háblanos sobre ella porque bueno el recorrido empezaríamos por aquí que es lo primero que tenemos sí bueno está esto que está casi terminado me falta por poner un par de cositas esto es como si fuese se llama corriente de pensamientos y pues es básicamente las ideas que me pasan por la cabeza o describiendo obras que están que están de las que están expuestas o incluso dibujos pequeños como estos bueno no sé yo he querido que fuese como no sé una ida de olla y además quería que fuese que colgase como si fuesen pensamientos que te salen de la cabeza te estallan y como que se quedan parados en el espacio y en el tiempo ahí colgando bueno y eso es lo que podemos ver por aquí que atravesaríamos por ahí con esta exposición y continuamos porque esta exposición ha hecho cronológicamente sí he empezado por lo más antiguo que de hecho son cosas que hice en 2011 y porque quería exponer cosas nuevas pero no tengo suficiente y además me he dado cuenta de que las obras nuevas y las antiguas de las más antiguas que tengo todas tienen una relación entre ellas y entonces he empezado con cosas de 2011 que además de hecho estas dos las hice estando de Erasmus en Inglaterra sí y y bueno pues tienen así como un rollito de contar una historia de como que hay una historia detrás no es un simple retrato o un paisaje o yo siempre para mí quiero que la imagen tenga una historia detrás como que la gente se quede pensando ahí pasa algo ahí hay algo más me gustaría saber más se ha transmitido un poquito también las vivencias y un poquito todo lo que es tu vida sí, sí meter una pequeña metáfora en cada una de las imágenes que aquí lo podemos ver ¿no? también sí, sí estas ya son del 2017 creo sí 2017 o así ya 18 19 vamos subiendo y bueno pues es básicamente lo mismo historias atrapadas como en una escena estos son oleos en papel esto ya bueno haciendo pues yo que sé con tinta con acuarela ¿qué es lo que define a Isabel Baskerville? pues la ficción la ficción de hecho esta exposición yo quería que fuese un retrato de toda la ficción que yo consumo series libros películas etcétera y la que sucede dentro de mi cabeza es una mezcla de las dos sí que se plasma y que la podemos poner por aquí y entonces yo lo que quiero es crear mi propia ficción aunque sea redundante y como si fuese reflejar mi vida o lo que me pasa por la cabeza pero no pero no exacto como que haya una historia detrás bueno también vemos ahí otra obra muy grande ¿no? o sea como viendo las que hemos visto ahora mismo que son todas muy pequeñitas tenemos aquí una gran obra sí lo estaba pensando antes que cuando las estaba poniendo que esta de hecho es de del año final de la carrera de 2012 y conforme ha ido avanzando el tiempo he ido empequeñeciendo los formatos no sé qué me ha pasado porque no me disgusta pintar en formatos más grandes pero no sé me he ido empequeñeciendo imagino que mi mundo se ha ido haciendo más pequeño más pequeño pero las historias siguen estando ahí detrás más pequeñitas pero con una gran con un gran trasfondo ¿no? sí, sí, sí aquí tenemos otra también sí, sí muy vistosa de hecho esta y esta son dos escenas de películas que que me han que me han gustado mucho y me han yo además de lo que quiere decir la película para mí tienen otro significado y entonces pues no sé me ha gustado meterlas también en esta exposición también vemos aquí en medio unos cuadernos ¿no? que también hemos podido ver antes estos cuadernos que son anotaciones ¿no? los cuadernos sí, los típicos cuadernos de bocetos que tienen todos los artistas donde van volcando sus ideas y van haciendo bocetos previos para obras más grandes a mí me ha parecido que también tenían suficiente información o podían ser interesantes de ver o que alguien viese el proceso que yo sigo para hacer las otras obras ¿podemos ojearlas? o sea, cuando vengamos a ver la exposición ¿podemos ojearlas? no, porque la verdad es que están llenas de garagatos y de batiborrillos de cosas que no se va a entender y claro yo he dejado las que a lo mejor tienen un poquito de más sentido o son más estéticas de ver porque ya te digo el resto es incluso casi las quemaba pero no mejor no sí, sí, sí son ideas al fin y al cabo exacto bueno y por aquí ya tenemos un poquito más también enmarcados sí, estos son estos son digitales porque también hago ilustración digital aparte de tradicional y bueno pues estas con estas las he movido más en salones de ilustración y del cómic y de tal pero uy me ha parecido que también encajaban con la misma narrativa que llevan el resto y esto sí que sería ya el último punto no sea como la novedad de novedad ¿no? lo último sí, sí, sí esto es lo último que he hecho incluso esta semana y me falta uno que lo tengo terminándose de secar el barniz sí, porque hay que decir que nos hemos colado en la exposición ahora mismo se está emitiendo nuestro informativo pero ya está inaugurada esta exposición que pueden verla todos acercarse con el archivo municipal desde hoy viernes desde hoy mismo hasta el 31 de enero eso es pues háblanos un poquito sobre estas últimas obras y ya pues animar a la gente ¿no? pues también que se acerquen a ver la exposición sí, estas ya de verdad que yo no sé cómo he ido tan pequeño tan pequeño tan pequeño porque pues estas son casi incluso más crípticas porque no tienen ni sentido no sabes esto esto que es esto que es un ojo con un lazo no sé para mí ya es el colmo de la metáfora dentro de mi cabeza y me gustaron estas rodajas de troncos de madera que encontré en una tienda y mi cabeza dijo wow yo tengo que pintar algo aquí y claro estas imágenes ya las tenía ya las venía rumiando de antes y dije pues ya está estas porque además no sé me parecen como muy rococó muy decorativas como si fuese un objeto decorativo más que una imagen entonces no sé ha encajado todo como un puzzle y son las últimas si las lo que va pasando por mi cabeza justo ahora estos últimos meses pues mira pues aquí tenemos como habéis podido ver la exposición de Isabel Baskerville que es como ella también se presenta de esta exposición y nada pues os animamos a que os paséis por aquí por el Archivo Municipal como hemos dicho hasta el 31 de enero estará esta exposición aquí activa y nada muchísimas gracias por conocerte te hemos conocido un poquito más y hemos visto todo lo que hay detrás de tus obras muchísimas gracias muchas gracias el Ejecutivo Autonómico ha empezado a pagar las ayudas destinadas a la reestructuración del viñedo en la comunidad autónoma del primer pago del año 2024 que asciende a 4 millones de euros de un total de 65 millones a una cifra que duplica a la del año anterior mañana mismo se van a empezar a pagar ayudas importantes para los fondos de reestructuración del viñedo que junto con muchos otros esfuerzos de renovación están haciendo el empresariado yo estoy muy contento y muy orgulloso del empresariado que conozco en la región hemos batido récord como comunidad autónoma en renta y el sector agroalimentario dentro de la renta general ha crecido luego las cosas van en una dirección correcta de hecho llevamos 5 años siendo la primera región en bajar el paro y en subir el empleo y en el crecimiento de empresas de las que vienen de fuera o de las que están dentro de hecho vosotros tenéis que ser una que siga creciendo esto es todo por hoy gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana hasta el lunes